¿Qué es la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro? Mañana jueves 25 de febrero se cumplen 31 años de la victoria electoral de Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora contra Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones de 1990, en las que la UNO obtuvo el 54.8% de los votos, mientras el FSLN obtuvo 40.8%, mientras otros ocho partidos obtuvieron el 2.5% de la votación. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta experiencia política? Los aciertos y los errores, ahora en el año 2021, cuando la oposición al FSLN se encuentra dividida. Conversamos con dos representantes de los 14 partidos de la UNO, Agustín Jarkín, demócrata cristiano, representante en el Consejo de la UNO del Partido Democrático de Confianza Nacional, y Guillermo Potoy, representante del Partido Socialdemócrata. Y esto fue lo que nos dijeron. Agustín, Guillermo, gracias por brindarnos esta entrevista sobre la campaña de la Unión Nacional Opositora 1, que ganó las elecciones al Frente Sandinista el 25 de febrero de 1990. Empecemos por el inicio. ¿Qué era la UNO? Agustín, ahí se congregaron 14 partidos políticos de distintas ideologías, desde socialcristianos, liberales, conservadores, socialdemócratas, hasta socialistas y comunistas. ¿Qué hizo posible organizar esta coalición con tanta diversidad ideológica? Realmente fue una experiencia inédita y fue la gran motivación de buscar un cambio en el país, de forma tal que entre los 14 partidos, en sus líderes, habíamos gente que nos caíamos mal, Carlos Fernando, realmente. ¿Verdad? Incluso que habíamos tenido diferentes roles durante el proceso de los años 80. Unos, al inicio, habían sido aliados del partido Frente Sandinista, con el Frente Patriótico, y otros habíamos sido parte de la Coordinadora Democrática, que juntaba a empresarios, partidos y un sector social de trabajadores, las dos principales centrales sindicales, de forma tal que nos juntamos motivados porque realmente hubiera un cambio positivo por la vía electoral. Guillermo, ¿qué fue primero? ¿La escogencia de los candidatos de la fórmula presidencial o el programa de la Unión Nacional Opositora? Bueno, podemos decir que fue bastante paralelo, porque como todas las cosas se pierde tiempo un poco en asuntos de amarrar una u otra cosa, fue paralelo y es lo que se quiere casar en este par ahorita, dispensarme que me desvíe un poco, pero fue paralelo bastante todo, porque el tiempo siempre se hizo corto y fue casi igual todo. Pero había la buena voluntad y la decisión de cada uno de los partidos y las personas de este país dispuestas a luchar por un cambio en Nicaragua, porque teníamos ya unos años muy pesados, muy difíciles. La lucha había sido dispareja, desigual completamente y en realidad queríamos hacer también el cambio a base de elecciones, que una forma civilizada y de una manera pacífica, tranquila, que el voto y el pueblo decidiera quién debe ser sus gobernantes en situaciones como las que hemos tenido en Nicaragua por mucho tiempo. La selección de la fórmula presidencial se hizo a través de dos rondas de elección interna de tres representantes por cada uno de los 14 partidos, de los cuales uno tenía el derecho a voto. Al final de cuentas fueron 14 votos los que decidieron la escogencia de esta fórmula encabezada por mi madre, Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy. Estamos hablando de un voto por cada partido, Agustín. Sí, esa fue la estructura. O sea, el Consejo Político de la ONU lo conformábamos los presidentes, los representantes o líderes de cada uno de los 14 partidos que la integraban. Y ese fue el Consejo Elector, pues ese fue el procedimiento que seguimos. Por supuesto que se hicieron consultas y todo lo demás, pero fue un proceso que fue relativamente rápido. Luego, más o menos, menos de tres semanas. La otra vez conversaba con Guillermo sobre ese tema. Y fue interesante que en la escogencia estuvo una combinación que yo creo que fue clave para el éxito. Porque estaba Doña Violeta, que aunque no pertenecía a ningún partido político, estaba en el sector, llamémosle, de oposición franca al partido gobernante desde el inicio. Pero, por otro lado, al final, el doctor Godoy, aunque ya era parte de la oposición, había sido buen tramo aliado, incluso ministro, en los primeros años del gobierno del Frente. Entonces, atraían a diferentes sectores al interno. Y eso creo que fue un resultado que fue muy importante para convencer a la población de que éramos la alternativa fundamental al partido Frente Sandinista. Porque recordemos, en esa alianza no solo constituyó el FSLE ni la 1. Habían 10 partidos. La papeleta que se usó era una papeleta grande. Era un rectángulo muy grande. Y, prácticamente, la situación se volvió polarizada entre la 1 y el FSLE. Además de estos electores, que era el Consejo Político de la 1, tuvo en esta escogencia alguna influencia, lo que decían las encuestas de opinión. Habían encuestas que pronosticaban que el Frente Sandinista y Daniel Ortega iban a ganar las elecciones. Había otras, las que hizo Víctor Borges y también Sir Gallup y otras fuentes que indicaban que la oposición tenía más oportunidades de ganar y, particularmente, Violeta de Chamorro. Tuvieron mucho que ver las encuestas en ese momento, como en todas las cosas. Y sí, dan muy favorable a doña Violeta la cuestión de las elecciones, de la esperanza de un cambio verdadero. De un cambio que había mucha esperanza de la gente, de todo el pueblo de Nicaragua, muchas esperanzas. Y, en realidad, que eso hizo que Doña Violeta saliera como candidata final. Sin embargo, se hizo una mezcla al final entre el presidente y vicepresidente, que, en realidad, quedó un poco más o menos tranquilo, a pesar de ciertas cuestiones, no de las personas en sí, sino de algunos inconvenientes que hubieron, pero esa es parte de la experiencia y cosas normales que se pueden dar. ¿Cómo seleccionaron a los candidatos a diputados entre 14 organizaciones? Habían partidos que tenían más trayectoria que otros, partidos que se autodescribían como partidos grandes, partidos medianos, partidos pequeños. ¿Cómo se hace la selección de estos candidatos, Guillermo? Primeramente, podemos decir que la buena voluntad con que actuaron los 14 partidos ayudó mucho a caminar las cosas más rápido de lo que se podía hacer. Y hubo una fórmula de que cuántos partidos, entre los partidos, sería cuántos serían. Sin embargo, hubo entendimiento claro de que partidos que aquellos que nos sentíamos o se sentían más débiles, podían tener menos. Sin embargo, para ese punto de vista, porque siempre todas las cosas que manejó la UUNO fue a base de tres representantes por cada organización, como se llama, por cada partido, y uno es el que representaba el voto. Y de esa manera fue que vino a escogerse a los diputados, que ya fue por partido, que después los partidos decidieron quiénes eran, pero cómo se decidieron, en realidad reconociendo un poco a uno más que a otro, y eso no causó mayor discusión, porque como te digo, lo principal es que la gente, los partidos y las personas que estábamos en eso, estábamos de lleno, con buena voluntad, y eso ayudó mucho a hacer las cosas adelante. Ahora, de estos partidos, Agustín, varios tenían personería jurídica. ¿Cómo se conforma la UUNO ante el Consejo Supremo Electoral? ¿Se destina la personería de un partido político o se hace una alianza de los distintos integrantes que tienen personería jurídica? En aquel tiempo era la alianza la que se inscribía, y mi opinión subjetiva, ese concepto de que un partido tiene que encabezar, en el caso de la reforma que se hizo y está vigente actualmente, para participar en una alianza, yo lo veo eso como un adefecio político, que no debiera de ser. Esa es una de las reformas importantes que ojalá se pudiera lograr acá, para que se busque una alianza que tenga un nombre propio. Pero estoy soñando un poco. En ese momento, realmente, el nombre, Unión Nacional Opositora, fue un nombre propio que se escogió para ese momento, ¿verdad? Y además, porque también simbolizaba UNO, o sea, la UNO. Y eso, en ese momento, la ley electoral permitía que fuera así. Que aunque había partidos un poco más grandes, otros medianos, otros más pequeños, unos con personería, otros sin ella, ¿verdad? Lo que privaba era que el nombre que decidiera el grupo que llevara la alianza, eso era lo que se iba a inscribir, y así fue. O sea, que bajo las reglas del Frente Sandinista, que dominaba todo en esos tiempos, y el Consejo Supremo Electoral, no había ningún impedimento para que se conformara una alianza. Tampoco había una discusión, como hay ahora, sobre cuál es el vehículo. Que si el partido A o el partido B, y el partido A puede alegar, a la hora de conformar una alianza, que porque tiene personería jurídica, le van a corresponder, qué sé yo, 25, 30 diputados. Esa discusión nunca se presentó en la UNO. Definitivamente nunca, y además de eso, también hubo también una libertad, y a pesar, efectivamente, como voy a señalar, del dominio totalizante que tenía el Frente Sandinista, pues, absoluto. Acordémonos que incluso la policía y el ejército eran del partido. Tenían el apellido sandinista, y por ley eran parte del partido, aunque por supuesto era parte de la estructura del Estado también. Pero en este sentido, se escogía también, se escogió el número, que fue desanciculado. O sea, fue escogido en una rifa, en una caja. Yo creo, yo soy creyente, pero creo que ahí la prudencia tuvo que ver en esto. Porque cuando se escogieron las papeletas, se metieron los diferentes números, el representante de la UNO, escogió, y le salió el número 1, que fue la casilla nuestra, que lo cual fue clave. Y el representante del partido sandinista, metió su manito y escogió la casilla 5. Y nosotros usamos, hablo de la providencia, porque también, si uno lee el libro de Daniel, el capítulo 5, 25, el versículo 25 dice, vas a ser pesado y no vas a dar el peso. Hasta aquí llegó tu reina, etcétera. Es interesante, ¿verdad? Pero todo eso jugó en este proceso electoral para motivarnos más, para enfrentar a un partido gobernante con todas las ganas de seguir. Por supuesto que dominaba todo el espacio institucional y político en el país. La apertura a una elección se produce como consecuencia de los acuerdos de esquipulas que suscriben los presidentes centroamericanos. Hay una especie de trueque entre, digamos, el cese del apoyo de parte de los gobiernos centroamericanos a las bases militares de la contra y, por el otro lado, el compromiso de los gobiernos de promover elecciones libres. En este caso, con condiciones. En 1989, hay un diálogo político en el Olof Palme donde participan todos los partidos políticos. ¿Había garantías electorales para poder ir a una elección libre y transparente con un Consejo Supremo Electoral que, a final de cuentas, estaba controlado por el partido Frente Sandilista? Casualmente, tenía en mente que hacer una observación de que el diálogo que se hizo sirve para establecer las regulaciones, lo que queremos, las dos partes para tener completamente amplia libertad de poder hacer una elección libre. Por eso es que yo creo de que el diálogo que tiene que darse antes de unas elecciones, antes del proceso electoral, para acordar esencialmente esta cuestión de la personería jurídica, lo diga o no lo diga la ley, tiene que acordarlo bien claramente de que se puede, debe de inscribirse una una alianza o una organización como sea, porque tiene que hablarse por fuerza, si no se habla, como decía ahora, si no hay plática de ninguna clase, no se llega a ninguna parte, nadie va a ponerse a poner a pensar cómo complace al otro, no es que complace, cómo cómo lo cómo le hace ver de que está de acuerdo en que hagan elección libre, si no se ponen de acuerdo en todas las cosas, y esa es una de las cosas que aquí no quieren entender, porque el nombre de la alianza ya está en la organización hecha, quiero insistir nuevamente aunque el tiempo se nos vaya yendo, pero el diálogo es para establecer todas las reglas del juego y no tengamos dudas en el camino y quedemos satisfechos las partes que van a participar en cuáles son los puntos que hay que que queden bien claros, entonces nunca debe hacerse una alianza con el nombre de un partido porque comienza a ser punto de discordia y hay mucha gente que dice yo no voy a votar por esto, por esto, por esta razón, por lo que sea, y más aquí nosotros estamos viendo ahorita que todo el mundo es que quiere aportar algo o quiere ser algo o quiere ayudar en algo no porque está viejo, no porque es aquí, no porque es allá y eso es un problema serio, aquí debe hacerse de que lo que se va a inscribir es una alianza con un hombre propio de la alianza y no de un partido, el partido tiene una representación jurídica de una persona que es la que dispone y manda de todo lo que va a hacer en la casilla y no puede someterse al pueblo a un juego donde una persona pueda golpear duro todo un esfuerzo grande de todo un pueblo. Una de las características claves de la elección de 1990 es que hubo una extensa observación electoral de parte de Naciones Unidas, de ONU-BEN, de parte de la OEA y del Centro Cárter que vinieron no una semana antes de la elección, estuvieron aquí tres, cuatro, seis meses antes para observar la preparación y luego el proceso electoral. ¿Qué impacto tuvo la observación internacional para garantizarle a la gente la confianza en ir a votar? Porque a final de cuentas lo que ocurrió el 25 de febrero fue una votación masiva con una mínima abstención. Eso fue definitivo. Yo creo que la observación electoral muy amplia y como vos muy bien señalabas, con tiempo suficiente de atelación porque la elección, el día de la elección es el acto de ir a votar y efectivamente que se recuente bien los votos de manera correcta. Pero hay todo un proceso antes de la escogencia de los fiscales, la realización de todas las campañas, las movilizaciones, la elección de las autoridades de las diferentes juntas receptoras de votos, todo eso es un proceso que tiene que ser necesariamente observado y eso es fundamental. Y algo que fue importante es que una vez que teníamos toda la estructura, a pesar del gran dominio que tenía el partido gobernante, el Frente, era darle confianza al elector. Fíjate que nosotros tuvimos una reflexión, yo no sé si Guillermo se acordará, cuando el día de la elección, el 25, de que la tinta que se usaba indeleble, no sé si toditita, pero por lo menos la que probamos nosotros, porque la usamos para votar, porque fuimos muy temprano a votar, que se podía quitar, se podía quitar. Y entonces tuvimos de inmediato una reunión en la casa de la U, frente al estadio, ¿qué hacíamos? Porque si en ese momento denunciábamos que la tinta no servía, íbamos a desalentar el voto. Recordemos que la militancia sandinista era más disciplinada, ¿verdad? En este sentido, la nuestra era era una militancia que era por la confianza de que era la alternativa, etcétera. Era más grande la militancia que fue, perdón, más grande los votantes nuestros que la militancia de los partidos, sinceramente. Pues decidimos, por supuesto, ir a poner la denuncia ante las autoridades internacionales y en el Consejo Electoral por el tema de la tinta, pero ya al final del día, para no desalentar el voto. Entonces, alentar a que la gente vaya a votar, ¿verdad? Y luego una mística, la gente que estaba en la Junta Receptora de Votos fue clave. Yo recuerdo una persona, entre varios casos, que su suplente no llegó. Esa persona tuvo un problema de riñones porque no fue ni a orinar siquiera, para no dar espacio a que hubiera cualquiera cuestión en el voto. Y hay una cantidad de anécdotas de ese tipo impresionantes de cómo había la condición que había de defender esa decisión de los nicaragüenses. Ahora, en 1990, Guillermo, el país estaba en guerra. Había dos ejércitos armados. Estábamos saliendo de un estado de emergencia, de una situación de censura. ¿Tuvo la oposición libertad para movilizarse, para marchar, para organizarse con ese nivel de control político que tenía el Frente Saldinista? Definitivamente que hubo libertad para la movilización. Anduvimos en todo el país, se recorrió, siempre vieron algunas cosas porque no fallan esas cosas, pues, de que alguien se ha detenido, que alguien fue preso, que alguien esto y el otro, pero sí, las cosas se sorteaban y se manejaban porque en cada cosa había algún pegón, pero sí, había mucho más, mucho más campo para trabajar en la organización, en la movilización y esas cosas que ahora la cuestión está todo muy cerrada, pero hay esperanzas de que con un diálogo la gente, voy a recalcar esto, la gente, mucha gente no quiere diálogo, pero si no quiere diálogo no establecemos las reglas del juego, no, 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 estamos muy cerrados para una elección libre, decirla de boca nada más no es suficiente, hay que establecer reglas y pedir derechos que tenemos y la otra cosa es de que también ya una dictadura que está por 40, 41 años, la realidad es de que esa dictadura ha costado muchas luchas, muchos momentos, muchas situaciones violentas, que todo, yo creo que el pueblo se ha ganado el derecho de ser el pueblo y no necesariamente un grupo, ni solo los viejos, ni solo los muchachos, ni solo esto, ni solo el otro, porque es una lucha que arrastra muchas cosas de mucha gente, les digo porque es bueno que los nicaragüenses hagamos un poquito de conciencia de que debemos de ser más amplios en esto, una oposición, pues sumemos, sumemos, sumemos y hagamos y hablemos de lo bueno y no nos metamos a criticar a la gente porque estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Agustín, ¿qué lecciones se pueden extraer de los aciertos y de los errores de la UNO para lo que se vive hoy en Nicaragua donde hay una mayoría política que surgió de las protestas de abril y de la resistencia, pero por el otro lado la oposición está dividida por lo menos en este momento en dos bloques? No, no diría yo si lecciones, pero por lo menos experiencias positivas que tuvimos es que hay que hacer ese esfuerzo que señala Guillermo de la unidad en la diversidad. Yo te iniciaba en esta entrevista que nos juntábamos gente que nos creíamos mal y realmente nos creíamos mal de verdad, pero fuimos cultivando una relación, yo creo que eso hay que hacerlo, he visto cómo se han ido acercando en algunos sectores, yo creo que eso tiene que trabajarlo más. Segundo, hay que definir con claridad el programa, ciertamente como dice Guillermo se fue trabajando programa y candidatos, pero nosotros finalmente tuvimos un programa que lo suscribimos por ahí del mes de agosto, lo teníamos ya listo, recordemos que la elección fue en febrero, de manera que antes del ejercicio de la campaña y la escogencia de los diputados y además escogencia de los candidatos a alcaldes y concejales también, teníamos ya listo un programa y eso nos convocaba a todos, yo creo que eso es fundamental que se pueda tener. Tercero, el tema de establecer las reglas del juego, eso es muy importante como señala Guillermo y la observación internacional que es fundamental, obviamente sin eso hubiera sido muy difícil porque hace una presión importante en este caso el partido gobernante para que efectivamente cumpla los compromisos que ha asumido. Algo importante es fundamental, uno, crear la estructura de la defensa del voto, eso nosotros realmente se creó, ¿verdad?, para la defensa del voto del día de la elección, esas son algunas consideraciones que tenemos, Carlos Fernando, por supuesto, los tiempos son diferentes, son otras circunstancias, ¿verdad?, exactamente como dice Guillermo, pues se permitió movilizarse, pero hubo lugares donde la campaña fue prácticamente batallas campales, no sé si hubieron ese acuerdo, en Chinandega, ahí hubo roteadas en Huaco, en toda en la zona de Carazo, en Mazatec, en San Marcos, etcétera, o sea, había una formalización bastante fuerte y sin embargo, el espíritu de que teníamos que echar adelante y que había la posibilidad y que íbamos a ganar, eso yo creo que tiene que alimentar a los partidos que están en la contienda. Eso es lo que dicen Agustín Jarkín y Guillermo Potoy, miembros del Consejo Político de la UNO en 1990, sobre estas elecciones en que se eligió a Violeta Barrios de Chamorro, mi madre, como Presidenta de la República, mientras que la UNO obtuvo 51 diputados, el FSLN 39 y el resto de partidos tres diputados. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los alfazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?